Bueno, acá nos encontramos con Alfredo, el niño grandoculto. Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿26? 26 años, este niño va a seguir creciendo. Bueno, acá está Fernando, buenas tardes. Daisy, también gracias por salir en mi video. Blanquita, es un gusto conocerte. Te digo buenas noches a mi, gracias. Fíjense que les voy a contar. El primer día que se viene en la tarde, pues lo vi por primera vez. Y yo me quedé hasta aquí. ¿Por qué? Porque miren. No, 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 no. A todas estas multitudes que están acá, a todas les pasa. Y yo dije, ay, yo como envidio. Yo lo acabo de contar aquí a Daisy, que envidio a la gente grande. Porque, lo primero le voy a ser sincero. A mí no me gusta que me queden los pantalones. Porque es que me quedara muy bien en seguridad. Y de él que es la mitad del pantalón le corto. Y la mitad más le corto. Y en cambio él creo que le manda a añadir. Añadir un papelazo. Añadir un pedazo. Añadir un pedazo. Añadir un pedazo. Añadir un pedazo. Y entonces pues yo, la primera vez que lo vi, dije yo, que grande muchacho. Gracias. Yo no dejaba de verlo hasta que quedaba ahí. Porque por primera vez, qué gracia. Pero, eh... Se ve bien de tu familia. Tengo un tío, que es de 240 a mí. ¡Fueela! 240 mide el tío ese. ¿Y tu papá? mi mamá mide como 1.80 si mi mamá mide como 1.80 si 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 ah vaya ah bueno si 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 yo si si ah eso y son amig pero como aquí usted Gracias Alfredo, un gusto conocerte y gracias a todos los suscriptores por ver nuestro video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.